Bueno, desde el primer día que ya estamos organizados, acompañando a los ingresantes del día de ayer, digamos que todavía no comenzaron los actos oficiales, que los estamos guiando a los chicos que están comenzando a inscribirse, comenzando con todos los trámites, con todo el papelerío, bueno, le estamos dando una mano a eso. Ahora están comenzando ya los actos oficiales de bienvenida para ellos. La verdad que nos pone muy felices ver siempre la universidad llena de estudiantes, de nuevas esperanzas, de nuevas ilusiones. Entonces, nos encanta recibirnos y bueno, nos preparamos bastante para esto y estamos en ese proceso apoyándolos en todas las instancias que ellos necesiten y en todo este proceso de la nueva vida universitaria. Justamente, ustedes como Federación Universitaria, ¿en qué cuestiones hacen hincapié con los chicos ingresantes? Tratamos de tener la relación más cercana posible, digamos, las preguntas que por ahí nos animan a hacer alguna autoridad, a un profesor, de estar cerca de ellos, porque la realidad es que las dudas son desde académica, cómo inscribirse, hasta qué colectivo tomarse para ir al centro, dónde pueden comer algo. Bueno, son infinitas sus dudas, todo nuevo, más para las personas también que no son de Río Cuarto propiamente, tienen más dudas, no conocen el campus todavía y bueno, ya lo conocemos, ya sabemos, digamos, cuáles son sus inquietudes, así que bueno, algo normal para nosotros, todas sus dudas y todas las cuestiones que podemos estar despejando. Además de este acompañamiento permanente, ¿están pensando en alguna otra actividad con los chicos? Bueno, nosotros tenemos la jornada de trabajo solidario, el 19 y 20, ahora de febrero, también lo estamos organizando fuertemente a todas las actividades en conjunto con las autoridades de la universidad, eso es una hermosa jornada que las venimos preparando ya desde el año pasado, digamos, porque requiere una gran organización, es un circo importante, digamos, es algo de gran tamaño y así que bueno, eso también es una nueva instancia para estar cerca de los chicos, para poder charlar y también para estar haciendo algunas actividades de solidaridad, de extensión, algunos se quedan acá dentro de la universidad, otros salen afuera, vamos a colegio, vamos a merendero, vamos a algunos barrios, la verdad que es una actividad maravillosa y nos parece que a modo introductorio que sepan que también la universidad es eso y no solamente estar adentro de un aula.